Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. Putin anuncia movilización parcial en Rusia por conflicto en Ucrania. La medida obedecería a la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Rusia ante el chantaje nuclear de Occidente en Ucrania, subrayó el presidente Vladimir Putin en un mensaje televisado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Rusia anunció una movilización parcial de los rusos en edad de combatir, abriendo la vía a una escalada en el conflicto de Ucrania. La medida que entra en vigor este mismo miércoles obedece a la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial del país, subrayó el mandatario y explicó que serán llamados a filas solo reservistas que hayan cumplido el servicio militar obligatorio. Considero necesario apoyar la propuesta de movilización parcial de los ciudadanos en la reserva, aquellos que ya han servido y que tienen una experiencia permitente. Declaró en un discurso previamente grabado y transmitido en la televisión, El decreto de movilización parcial contempla medidas adicionales para cumplimiento de los pedidos a la industria militar, añadió Putin. Además, insistió en que la decisión de lanzar una operación militar preventiva en Ucrania fue absolutamente necesaria y la única posible, ya que la arremetida ucraniana contra el Donbass era inevitable. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias de la mañana. ¿Qué ha efectuado hasta ahora Vladimir Putin? Él ha dicho claramente en este mensaje a la nación, que primero había sido anunciado para anoche, pero posteriormente fue emitido únicamente esta mañana, que Rusia utilizará todos los medios a su alcance si se ve amenazada. Entonces, aquí inclusive más, él llega a hablar de cosas que muchos desconocen, a qué se refiere. Y esto inclusive genera mayor preocupación, ya que él asegura que no va a ceder al chantaje nuclear de Occidente y dice que los vientos nucleares pueden cambiar de dirección. ¿A qué chantaje nuclear se refiere? Asegura también que Occidente quiere destruir a Rusia. ¿A qué se refiere? Y entonces todo esto genera enorme preocupación, pero quizás escuchemos al propio presidente ruso. Pero algunos políticos occidentales hablan de usar armas nucleares contra Rusia. A los que se permiten hacer tales declaraciones, me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas similares y en algunos casos armas más modernas que la OTAN, para proteger a nuestra gente y para proteger a Rusia. Y después de las aparentes derrotas militares sobre el terreno en el interior de Ucrania, Putin decidió adoptar una medida que él había dicho explícitamente en marzo que no iba a ser necesaria, que es la de movilizar a unas 300.000 personas para que vayan al frente. Dice que van a ser movilizadas únicamente las personas con experiencia militar, reservistas, asegura que no se va a ir más allá de esta movilización, pero en cualquier caso esto puede cambiar lo que es el campo de batalla en el interior de Ucrania. Escuchemos a Putin. Sus objetivos son debilitar, dividir y destruir nuestro país. Están hablando de que en 1991 disolvieron la Unión Soviética y ahora es el momento de Rusia, que Rusia debe dividirse en diferentes regiones y oblasts. Y las reacciones internacionales son muy duras con respecto a estas afirmaciones. Por ejemplo, el primer ministro holandés asegura que esto muestra pánico por parte de Vladimir Putin. Asegura Ben Wallace, el secretario de Defensa británico, que todo esto es una manera de reconocer que está perdiendo la guerra. En el interior de Ucrania. Lo que dicen los propios ucranianos es que Putin está violando todas sus promesas. Que una guerra que tenía que haberse prolongado durante tres días, ya son 210 días y todavía continúa cuando tienen que batirse en retirada en el frente. En cualquier caso, una situación que se piensa que Putin, al mostrar esta retórica y al adoptar esta medida de movilizar a tantos soldados, de alguna manera está reconociendo que no le van bien las cosas dentro de Ucrania. Jennifer. Muy preocupante, la verdad, esta reacción y este amago con el tema nuclear. Y quisiera hilarlo, José, hemos hablado aquí de estos plebiscitos que están previstos en zona ucraniana. ¿Cómo puede influir esta retórica nuclear que estamos viendo hoy de Vladimir Putin con estos plebiscitos? Sí, bueno, fueron plebiscitos anunciados tan solo ayer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en estos plebiscitos, en los próximos días, se decidiera que estas zonas, estamos hablando de Luján, de Donetsk, de Zaporizhia, de Gersón, pasaran a ser parte integral de Rusia y Rusia lo aceptara, entonces pasarían a ser formalmente, desde el punto de vista ruso, ya que en la comunidad internacional se firma que es una farsa totalmente inaceptable, que no cambia nada sobre el terreno. Pero para Rusia, estas zonas pasarían a ser parte de la soberanía rusa. Y entonces, los ataques ucranianos pueden ser vistos no como una guerra o como una operación militar especial, como hasta ahora, sino como una agresión contra un territorio soberano ruso. Y entonces esto, de acuerdo a lo que hoy dio a entender Putin, de acuerdo, de hecho, a la doctrina nuclear rusa, sería un motivo quizás suficiente... Es el tema excluyente de la mañana, sin ningún lugar a duda, declaraciones de Vladimir Putin que han causado cierto pavor, diría, no por inesperadas, sino por lo que pueden representar en la práctica. Vamos a contactarnos con nuestro compañero José Levy. José, buenas tardes para vos. Lo primero que quiero decirte es que, después de haber desgranado un poco el discurso de Putin, yo subrayo dos cosas, obviamente la gente quiere escuchar tu análisis. Primero lo de las armas nucleares, ¿no? Esto de que los vientos pueden volverse en la dirección de aquellos que chantajean a Rusia con las supuestas sanciones o consecuencias por el uso de armas nucleares, una amenaza total de que puede llegar a usarlas en combate Rusia. Y lo otro, lo del alistamiento de 300.000 personas reservistas, es decir, con alguna formación militar, pero civiles, ¿no? No sé qué pensás vos. Buenas tardes, José. Sí, hola, Emiliano. Buenos días. Realmente se trata de una escalada, al menos a nivel retórico, que preocupa enormemente. Nunca Putin se considera, se había expresado de una manera tan explícita sobre la posibilidad de utilizar armas atómicas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!